¿Qué tal, qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Pues hasta el momento se han registrado ya cuatro candidatos ante el VIECRO. Falta el quinto elemento, el quinto elemento que ha dado mucho de qué hablar, el doctor José Luis Pech, que por cierto hace unos momentos está trascendiendo que ya ha renunciado ya a la militancia morenista y aquí vemos el escrito que le hizo llegar con el logotipo del Senado de la República donde está actualmente y aparece el doctor José Luis Pech Várez, Senador de la República, un documento que fue entregado día de hoy a las 12.10 del día, dice Ciudad de México, febrero 21 del 2022, Mario Delgado Carrillo, presidente del Partido Político Moreno, presente. Asunto, carta de renuncia, presidente, porque no estoy de acuerdo en que el Partido Verde se haya adueñado de las decisiones que corresponden a la militancia de Morena y a la ciudadanía quintanarruense, presento mi renuncia al Instituto Político que usted dirige y solicito sea cancelada mi afiliación al mismo. Atentamente, la firma y la rúbrica del doctor Pech, con copia para Citrali Hernández Mora, secretaria general del Partido Político Morena, Xochitl Zagal Ramírez, secretaria de Organización del Partido Político Morena. Es así, amigos de Cancún Channel y Contrafunto Noticias, que el doctor Pech da por terminada su relación con el partido de Morena, un partido en el que militó por varios años, incluso. Él fue el candidato a gobernador en las pasadas elecciones para la elección de gobernador en el 2016, cuando apenas Morena estaba incipiente, cuando estaba comenzando como partido político y no le fue favorecido en las urnas. Pero hoy día, cuando todo parece indicar que Morena es el partido a vencer, el doctor Pech ha renunciado, lo han calificado de traidor y hoy hace efectiva su renuncia, hoy hace efectiva su renuncia, ya no más como Morena, ya no más como militante, ha solicitado que se le retire la afiliación morenista. Y sin duda alguna, hay mucha gría hacia su persona, que se le califica de desleal, se le califica de traidor, se le califica que abandonó el proceso de la cuarta transformación. Bueno, sabrá mucho que decir del doctor Pech, pero hoy día es una realidad que va a ser el quinto participante de nueva cuenta para formar parte de los que quieren llegar a la gubernatura del Estado a través del partido Movimiento Ciudadano, que mañana será su inscripción ante el YECRO, mañana 22 de febrero, el último día para registrarse y lo hará el doctor Pech ya como candidato de Movimiento Ciudadano para contender por la gubernatura el próximo 5 de junio. Entonces, amigos de Cancuchari, Contrapunto Noticias, con el doctor Pech serían los cinco personajes que van a tomar parte en la contienda electoral en este proceso 2021-2022 en que se renovarán en Quintana Roo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo conformado por 25 y se van a ser electos a través de la mayoría relativa, a través de las votaciones y 10 van a ser elegidos a través de la vía preliminominal. Y hace relación con Morena y inicia una nueva etapa para el doctor Pech que inició siendo preista, posteriormente morenista y hoy se declara del partido Naranja. Amigos de Cancuchari, Contrapunto Noticias, hasta una próxima entrega. Entrega, perdón. Soy Sergio Márquez.